La Televisión Pública Argentina le pone pantalla a tu documental. Convocamos a realizadores y productores de todo el país a participar con sus documentales en el programa Nuestras Crónicas. Para poder ser parte de esta selección, los documentales propuestos no tienen que haber sido emitidos en años anteriores por esta pantalla. Deben ser estreno para la Televisión Pública Argentina y tener una duración máxima de 48 minutos. Los interesados deberán ingresar a www.tvpublica.com.ar o escribirnos a nuestrascrónicas arroba tvpublica.com.ar y por ese medio les daremos toda la información requerida para que su material sea seleccionado y pueda pasar a formar parte de la programación de la Televisión Pública Argentina.